¡Gracias! ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderás A una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Mientras de mí Madre de piedra sobre piedra Verás que deseo Y quizás tenga razón Que me fue del corazón Y va detrás de algo especial Con la repentinidad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Mientras de mí No dejes tierra sobre piedra Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Mientras de mí No dejes tierra sobre piedra No dejes tierra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dentro de mí, donde hay tierra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dentro de mí, donde hay tierra sobre piedra